¡Ay, mi cumana! ¡Qué linda eres! ¡Ay, mi cumana! ¡Primera del continente! ¡Qué lindos, bellos paisajes! ¡Naturales que se sienten! Cuando llego frente al mar, miro a las olas que vienen Con el río Mazá, no sentí Roma su crecer Con mucho amor y cariño, para mi ciudad natal ¡Qué linda es mi cumana! ¡Qué linda es mi cumana! Yo quiero vivir en ella, qué linda, bella ciudad Desde aquí de Venezuela, qué linda es mi cumana Yo quiero vivir en ella, qué linda, bella ciudad Desde aquí de Venezuela, desde aquí de Venezuela Desde aquí de Venezuela, desde aquí de Venezuela ¡Epa! Y un saludo en especial a mi hermano querido, Adelino Márquez Y el equipo de producción, Grona ¡Qué linda es mi cumana! Vamos a vivir en ella, no es por la eternidad Pero se vive y se goza En Oriente yo quiero estar, se vive como una estrella Hermosa y linda mujeres, son de aquí de Venezuela Yo no cambio a mi cumana, venga lo que a mí me venga Soy nativo de esta ciudad, y me dicen el poncho vegan ¡Qué linda es mi cumana! Venezolano de pura sepa, y esto es para que lo sepan Soy nativo de esta ciudad, y me dicen el poncho vegan 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 Que linda mi cúmana, yo quiero vivir en ella Que linda, bella ciudad, desde aquí de Venezuela Que linda mi cúmana, yo quiero vivir en ella Que linda, bella ciudad, desde aquí de Venezuela De aquí de Venezuela, de aquí de Venezuela, de aquí de Venezuela, de aquí de Venezuela Y un saludo a Yelco y Alegría, a mi querida madre, y a mi Villanueva Al negrito de dientes, a Huácara, a Carlos Zapata, a Guara, a Monchito, a Cines Mota Y a todos mis compañeros caballos que me apoyan De mi ciudad natal, Cumaná, que Dios te bendiga Y a todos mis compañeros caballos que me apoyan